La acumulación de líquidos en miembros superiores o inferiores es debido a una obstrucción en el sistema linfático y a ello se le denomina linfedema crónico. El doctor Jorge Curbelo, reconocido cirujano, nos habla sobre esta enfermedad, cuáles son sus causas y cuál es su tratamiento. Nuevamente tenemos el placer y el honor de recibir en piso al doctor Jorge Curbelo, cirujano plástico, en este caso para hablar sobre el linfedema crónico. Bienvenido doctor, nuevamente hablemos de salud. Bueno, muchas gracias Ana María una vez más por estar contigo en este programa. Doctor, en el día de hoy hablaremos sobre el linfedema crónico, ¿qué es exactamente? Bueno, básicamente el linfedema es acumulación de líquido a nivel o del miembro superior o del miembro inferior. O sea, distintas causas pueden llegar a producir una acumulación de líquido a nivel de los tejidos celulares. Por ejemplo, una de las causas más frecuentes, o sea, a veces oncológica donde se requiere remover ciertos ganglios linfáticos a nivel, por ejemplo, de la ingle, se produce un stop de la linfa que viene del miembro inferior hacia el abdomen, a raíz de que se remueve el ganglio linfático. No es una diatrogenia, significa, o sea, que por razones oncológicas que sí lo deben hacer, pero en forma secundaria se afecta la parte del aparato circulatorio linfático. ¿Siempre esta enfermedad deriva o es causal de, por ejemplo, un cáncer? No, no, no. Hay causas que son idiopáticas, o sea, no se sabe por qué alguien nació, o sea, o con menor cantidad o número de vasos linfáticos, por ejemplo. Hay causas que son infecciosas, pero no en este país. En países donde está la filariasis, o sea, se produce una lesión a nivel de los vasos linfáticos. Entonces, el miembro inferior, la pierna, el muslo, todo empieza a crecer en forma desmedida, por acumulación de líquido. Más o menos como un efecto expansor. Es como le dicen la famosa enfermedad de pie de elefante, por ejemplo. Bueno, esa es una... Bueno, pero la elefantiasis es uno de los grados, porque son tres grados, en realidad, del infedema. Al principio, o sea, la piel está sana, pero después la piel, lógicamente, al aumentar de volumen en ese efecto expansor, comienza a tener determinadas secuelas a nivel mismo de la piel. ¿Y esta enfermedad qué edad se da? ¿Se puede determinar una edad? ¿Se puede prevenir? Bueno, a ver, o sea, todo depende, en realidad, de la causa. La mayoría de las veces es, por razones oncológicas, como dijimos, se retira determinada cantidad de ganglios linfáticos, ya sea en la axila o ya sea a nivel de la ingle, con lo cual se produce un stop del drenaje linfático. Eso hace que el miembro superior o el miembro inferior crezca en forma lenta, progresiva de volumen y puede llegar a ser invalidante en etapas ulteriores, no al principio. Formas curativas no existen, pero sí formas de enlentecer este crecimiento del miembro, como por ejemplo, o sea, con medidas, por un lado, fisiátricas, con buenas fajas elásticas, buen drenaje linfático, etcétera, etcétera. Pero es algo, o sea, como quien dice de todos los días. ¿Y hay algún síntoma alertador de esta enfermedad? El linfedema de por sí es un síntoma, más que síntoma, perdón, es un signo. Es decir, me está creciendo, o sea, de tamaño el miembro superior o el miembro inferior. Entonces, en la piel se produce un edema, una inflamación, generalmente es un edema frío, no es un edema caliente por razones infecciosas. Entonces, se produce todo una hinchazón. ¿Es una enfermedad que se puede tratar o directamente cuando se agrava la única solución es la microcirugía? Es algo que no es curativo, en primer lugar, porque alguien, o sea, quien le falta, por ejemplo, los ganglios linfáticos, uno no puede devolverle ganglios linfáticos. Bien, pero ¿cómo lo trata a ese paciente? Bueno, todo depende del grado del linfedema que tenga una paciente. En etapas iniciales, lo único que se hace son medidas higiénicas, medidas de prevención y curación de la piel y sobre todo una buena fisiatría de un buen drenaje linfático, auxiliado o accesoriamente con ser portador de fajas elásticas, medias elásticas, etcétera, etcétera. O sea que eso tendría que ser permanente, una persona que tenga... Permanente, o sea, permanente porque es algo, es una enfermedad en realidad crónica, es algo que se vuelve crónico. Ahora, hay casos que yo me recuerdo, ya en mi época me recuerdo de estudiantes, una paciente que le había crecido el miembro inferior un metro y medio y todo, lógicamente, era volumen por acumulación de líquido. Bueno, esa paciente de un metro y medio pasó a 90 centímetros solamente con drenaje linfático y fajas. Pero en esa paciente el drenaje linfático se llegó a hacer en forma intensa durante un mes hasta tres veces por día, para después recién llegar a remodelar su pierna con la cirugía reconstructiva. O sea, retirar todo el exceso de tejidos cutáneos, de grasa, etcétera. ¿Eso es para evitar también que se vuelva a regenerar líquido en la misma zona? No evita, no evita, porque en realidad lo que, o sea, el paciente en forma permanente tiene que estar realizándose siempre drenaje linfático. Como le digo a mis pacientes, es como ir al gimnasio, que deberíamos ir siempre, tres veces por semana. Muestro lo mismo, o sea, todas las semanas realizar drenaje linfático. Eso es un poco, o sea, duro, pero es así. Hay sí, disculpame Ana María, determinadas técnicas que se están realizando hoy en día, que es, o sea, abocar del punto de vista microquirúrgico, suturar los vasos linfáticos a las venas, porque tú sabes que los vasos linfáticos que tenemos en la piel, que drenan el tercer espacio, en definitiva van todos a los colectores linfáticos al corazón. O sea, se devuelve el líquido a la circulación. Lo que hace la microcirugía es tomar determinados vasos linfáticos y los sutura a las venas. O sea, son anastomosis o suturas linfo-venosas. Eso ayuda. Doctor, este tipo de cirugía, como es la microcirugía, ¿cómo es el pre y el postoperatorio? Bueno, nuevamente son equipos, por un lado, multidisciplinarios, entrenados en microcirugía vascular y linfática, porque los vasos son muy, muy pequeños. Estamos hablando de 0,5 milímetros, o sea, operaciones largas donde usted trabaja con magnificación, o sea, microscopio quirúrgico, para llevar a cabo esas anastomosis linfo-venosas. Pero no en todos está indicada esta técnica. O sea, los pilares, básicamente, del tratamiento son cuidados de la piel, el drenaje linfático y, en determinados pacientes, sí, las anastomosis linfo-venosas. Y en aquellos casos que ya, o sea, deformó en forma grave un miembro, bueno, se hace, o sea, la remodelación corporal. En el caso de la remodelación corporal, ¿cómo es el postoperatorio? Porque digo, le insisto porque he visto varios casos que, de hecho, este tipo de informe que usted está dando en el día de hoy, usted sabe que es pedido a través de nuestro correo electrónico por preocupaciones de los pacientes. En un caso así, ¿cómo es el postoperatorio? Generalmente, estos pacientes, para que tenga una idea, muchas veces, cuando llega a determinado grado de su enfermedad, se autoexcluyen, lamentablemente. Incluso hasta por razones funcionales, porque no pueden caminar, dado que les pesa mucho el miembro inferior, o sea, es muy dificultoso. Entonces, todo depende, lo que haga, en realidad va a ser la recuperación operatoria. Pero el drenaje linfático y las buenas medidas higiénicas y fisiátricas que usted haga, es capital para tener, en realidad, una vida con calidad, con buena calidad, porque no puede, lógicamente, curarse de esto. Doctor, en Uruguay, ¿tenemos lugares para tratar este tipo de pacientes con total tranquilidad? Sí, sí. Por suerte, tenemos muy buenos cirujanos plásticos formados en microcirugía que están capacitados para hacer este tipo de operaciones en el caso de aquellos pacientes que lo requieran. No todos tienen indicación de este tipo de cirugía. Depende del grado. Otro, simplemente tratamiento médico, otro tratamiento fisiátrico. O sea, todo depende del tipo de pacientes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por el informe. No, como siempre. Muchas gracias a ti, Ana María. Bueno, y lo esperamos la semana próxima. Bárbaro. Aquí estaré.